Amigos de Kansas City, Kansas, los veo este 7 de mayo para celebrar el Día de las Madres en el supermercado Río Bravo. Voy a estar allí entre las 2 y las 4 de la tarde. Va a haber premios para las madres y vamos a estarlo pasando bien. Es la primera vez que voy a Kansas City, Kansas. Voy a estar allí en el supermercado Río Bravo de 2 a 4 de la tarde el 7 de mayo para celebrar con todas las madres en grande. Soy el Gordo de Molina y le mando un beso bien grande y nos veo en Kansas City.